¿Cuántas veces, señor, señora, a usted le han metido cabeza con el perdón del francés que mañana mismo te pago? Mañana. ¿Pero cuándo? Mañana mismo. ¿Seguro? Mañana mismo, mismo, mismo. Mismo, mismo. Mientras tanto, no hay oxígeno. No hay oxígeno. Las mineras, las odiadas mineras, siguen dando oxígeno. Los privados, sí, lo hemos tenido ya al número uno de la Sociedad Nacional de Industrias, Asesión Márquez y Respira Perú. Todos lo han puesto los ricos del Perú o los pobres del Perú. Los más ricos se han donado toditos. Romero, Brescia, Rodríguez Pastor. Están puestos Roque Benavides, los Marzán. Todos se han puesto. Cada uno más que el otro. Y los demás, los curitas. El curita de Otusco, el curita de Piura. El curita de Piura, ayer habló largo y tendido. El curitiquitos, el curita de Guacho, el curita. Los curitas. Curitas supuestamente no saben comprar una planta, pero la han traído, los curitas. Miren lo que está pasando. Mientras el miserable de Vizcarra está libre y la Macetti tiene su aire acondicionado con oxígeno y vacunada, ella, su amiga más que amiga, su secre y su fercho, ¿Dónde está Vicente Ceballos? ¿Dónde está el general Martos? ¿Dónde está el miserable de Zamora? Tranquilos. A ver si se habrán vacunado. Pero en fin, esto es lo que pasa en Iquitos. Miren la desesperación de los empresarios loretanos que no lo dejan ni donar. Vean. Buenas tardes. Este es un mensaje para el presidente Zagastri. De parte de todas las familias loretanas que venimos sufriendo por esta pandemia que nos está aniquilando. Señor Zagastri, esta es una planta de oxígeno comprada con dinero y esfuerzo de hombres y mujeres loretanas. que hace dos días la tenemos lista y no la podemos llevar a Loreto porque no nos quieren apoyar con puente aéreo. Por favor, señor Zagastri, póngase la mano al pecho. Fíjense también en otras partes de Perú como Loreto, donde están muriendo. Y por favor, inmediatamente ordene a quien corresponda, ya sea al ejército, la marina, la aviación o la policía, que nos tienda un puente aéreo urgente para que esta planta, si es posible, desde hoy mismo comience a salvar las vidas para lo cual hemos hecho la colecta. Le pido, por favor, señor presidente, a nombre de todo Loreto, que nos escuche y que, por favor, se digne a levantar el teléfono y a ordenar que esta planta llegue lo más pronto posible a nuestra querida sierra. Gracias. Y en Arequipa, la Cámara de Comercio, aplausos a la Cámara de Comercio, al arzobispado, aplausos en Arequipa. Se han unido los arequipinos para salvarse entre ellos porque el Estado no hace nada por ellos. Colas por escasez de oxígeno medicinal no paran en Arequipa. Veamos la realidad del Perú, el Perú real, una vez más les digo. Estamos en los exteriores de la empresa Praxair, esta empresa que ofrece oxígeno y, bueno, desde tempranas horas las personas vienen formando largas filas en los exteriores de esta empresa para poder obtener este elemento vital para sus familiares que tienen COVID-19. Recordemos que con el inicio de la pandemia, bueno, ha sido un elemento de suma importancia para poder mantener a los familiares aún estables. Recordemos también que esta empresa ofrece este oxígeno con un costo. De acuerdo con lo que nos han señalado los familiares que desde hace semanas ya vienen realizando estas filas, tienen que realizar un pago para poder obtener este oxígeno. En este momento ya viene haciéndose la verificación de cada una de las personas, de las recetas con las que ha venido para poder adquirir este oxígeno. Ahora vamos a conversar con algunas de las personas que están formando estas filas. Buenos días, señor. Formando la fila acá en los exteriores de Praxair. Sí, sí. ¿Para quién es el oxígeno? ¿Un familiar suyo? Sí, mi tío. ¿Hace cuántos días viene usted ya realizando esta fila? No, recién, recién nomás ahorita. ¿Recién hoy día? Sí. ¿Cuál es el costo por metro cúbico del oxígeno que le están ubicando? Ahí está, 14.16. 14 soles, 16, ¿no? El costo del metro cúbico. Sí. Entonces, por fin seguramente hoy va a obtener ya este elemento que es vital para su familia. Sí, estoy haciendo cola, pero yo estoy esperando. Claro. ¿Cuál es su nombre, perdón? Nacio. Ok, muchas gracias, señor. Muy bien, ahí vemos acá colocados uno detrás de otro los balones de oxígeno. Muy bien, así. Gracias por ver el video.